¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Leyendas Pokémon Arceus y bueno, estábamos en la Costa Cobalto y teníamos que buscar a un tal Don Erio, que se supone que es el guardián de Basculeyon, para que nos ayude con Basculeyon y poder cruzar el mar este hasta... Ahí hay una almita, pero no me va a dejar subir, ¿verdad? Bueno, eso, poder cruzar el mar hasta... ¡Me encanta tongar al juego, es maravilloso! Y así es como se llega a la almita. Ahora, eso, tenemos que encontrar a Don Erio para que nos ayude con Basculeyon y poder cruzar el mar hasta el volcán, ¿vale? Vamos a ver, antes de eso, como siempre, voy a revisar las tareas, las peticiones pendientes, ¿vale? Porque creo que podríamos hacer una... Aquí, esta de la casa de los Aipom. A la casa de los Aipom, bueno, soy tonta del bote y he retrocedido un montón. Entonces, no, entonces la voy a dejar para otro momento, ¿vale? Porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana. Vamos a irnos... Bueno, aquí hay una isla sin señor y aquí hay una petición nueva. Vale, pues voy a irme hacia... Hacia nuestra misión principal. Y vamos a ver, ¿vale? Eh, un segundo. Voy a mirar un momentito, sí, voy a pasar por... Voy a pasar por aquí. Voy a dejarme objetos en el baúl, voy a curar a mis Pokémon, etcétera. A comprar objetos quizás también. Dios mío, qué cosa más rara ha hecho esa señora con el cuello. Vale, vale, vamos a dejarnos pues esto... Esto, 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 todo en realidad. Los Bunguris no, porque bueno... Eh... 96 Pokeballs, sí, yo creo que ya, porque... Creamos las pociones y demás que podamos. Y ya está. Eh... A ver, no, la Vendor no. Descansamos un poquito. Que no sé, no recuerdo si me curé el otro día, pero bueno, mira, nunca está de más curarse. Vale. Y ahora sí, vamos a buscar a Don Erio. Ay, es verdad que ya no se había evolucionado el... El Deciduay. Vale, tenemos que ir para allá. Ok, pues venga. Como siempre, si lo capturo, pues maravilloso. Si no, yo no sufro, eh. Ay, mira, objetos. Vale. Ahí está. Vamos a ponerse la miau. Eh, lo de siempre. Tengo el audio un poco mal, ¿vale? Porque el cable de los auriculares, pues me va un poquito mal. Así que si veo algún Shiny y no... O sea, si se escucha algún Shiny y no lo capturo, pues sufriré, pero ya está. Tampoco voy a llorar. Ahí veo un Tangela también. Un Staravia. Menos mal que hay algunos Pokémon que son tranquilos, de verdad. Es que es bastante satisfactorio encontrarse Pokémon tranquilos. ¿Eso qué es? A otro la miau. ¿Por qué, hombre? Pues... Que me estén atacando constantemente, pues tampoco es que me emocione, la verdad. Vale, hacia ahí. Querría ir a esa petición también. Voy a intentar ir hacia esa petición. Que creo que será por aquí. Un Floatzel. Ahí hay un Combi. ¿Tengo a Combi? Yo creo que sí. Un I-Pom. I-Pom no lo tengo. ¡Puta! ¡Hombre! Combi sí que lo tengo. Pero no completado, así que a capturar. Mira, el Floatzel está dormido. Voy a intentar capturarlo ahora. ¿Qué haces? La Virgen, pero será tonta. Ha tirado... Es tonta. Bueno, que a Floatzel lo tengo, en realidad, porque evolucioné a mi Buizel. Así que lo voy a matar y ya está. Es que derrotarlos también te cuenta. Entonces, pues mira. ¡Ay, de verdad! ¡Qué agobio de...! No, no quiero... A eso. A ese. Quiero ir un poco más por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Porque se supone que hay una petición... Y no sé dónde diablos. ¡Ay, mierda! Perdonad por el retraso, por favor. Oye, ¿mis Pokémon son hiper lentos o cómo va la vaina? Porque siempre me atacan antes, por Dios. Se supone que hay alguien que me tiene que dar una misión por aquí. Pero no lo veo. Que a la derecha. O sea, mi otra derecha. A la izquierda. Voy a subir ahí. Mira, ahí está. ¡Jolines! ¡Jolines! ¿Dónde se habrá metido? A ver, cuéntame, señora. Discúlpame. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Has visto a Yori? Trabajé en la división de construcción. Pues no. Pues vaya. ¿Dónde habrá ido? ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Te estaré esperando un poco más adelante. Ven a verme cuando te venga bien. Vale, pues cuando me venga bien, ¿eh? A ver. Bueno, más adelante vete todos a ver. Voy a la principal y luego ya veremos. Venga. Ah, mira. Pues seguro que es en esa tienda de campaña. Vale. Por ahí veo una laderita para... Una laderita para subir. Es que no quiero que se me vuelva a ir el tiempo como el otro día, que al final, casi una hora de vídeo. Y es que no tengo tiempo, en realidad, para hacer esos vídeos tan largos. Yo voy apañando todo lo que encuentre y ya está. Venga, ahí está. No, ahí está. Ese es Volus, ¿no? Sí, ese es Volus. ¿Qué coño quieres, Volus? Creo que se escapó ese iPhone. Pues no sé. Hola, Volus, ¿qué me cuentas? Lira. Dichosos los ojos. No esperaba verte por aquí. ¿Tú a mí tampoco? Bueno, no es de extrañar. He venido hasta aquí en busca de más tablas, aunque sinceramente espero que hayas tenido mejor suerte que yo. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Me las apaño? ¡Qué joven tan humilde! ¿Habrás he visto? Si me permites la opinión, hallar cuatro tablas me parece una proeza más que lo hable. ¿Dices que las conseguiste al calmar a los Pokémon señoriales y al ganarte el respeto de los Pokémon que sirven como monturas? Al oír eso, no puedo evitar pensar en el famoso héroe de las leyendas. Aquel que, según dicen, hizo frente al mismísimo Gran Sino. Siempre me ha parecido una historia repleta de incógnitas. ¿Por qué iba el Gran Sino a conferir poderes a los diez Pokémon que acompañaban al héroe? ¿Y por qué crees que estos, junto al héroe, decidieron rebelarse contra su dios? Espero que reunir todas las tablas nos ayude a desentrañar los misterios en torno a la leyenda. Aunemos fuerzas para hallar el resto. Aunque debo pedirte que actúes con prudencia, pues no creo que pudiera soportar perder a una de mis mejores clientas. Nunca te he comprado nada, yo creo. Pero bueno, vale, Oak. En fin, me voy a ver aéreo porque este tío... Este tío siempre es todo por la cara, ¿no? El bolus. A ver. Toc, toc, toc. Entra, hombre. ¿Una visita? ¿Has venido a verme? ¿A mí? Dame un segundo, salgo enseguida. Eh, eh, este... Soy Erio, Erio del Clan Diamante. Si tienes una flauta celestial y perteneces al Equipo Galaxia, debes de ser lira. ¿Qué he hecho para que te hayan mandado a mi casa? ¿Son malas noticias? ¿No? Me habría gustado que alguien me hubiese avisado con antelación. Las visitas sorpresa me provocan ansiedad. ¿Cómo te entiendo, Erio? ¿Cómo te entiendo? Eh, pues eso. ¿A qué has venido exactamente? Necesito a Basculegion. ¿Quieres ir a la isla a escupefuego? En ese caso, te recomiendo que le des su comida favorita a Basculegion. Si quieres cruzar el mar, vas a necesitar su visto bueno. Eso sí, hay un ligero problema. Digamos que la comida que tanto le gusta es bastante difícil de conseguir. Por no decir... ¿Imposible? ¿Imposible por qué? A ver. Verás, es muy simple. Tengo los ingredientes necesarios. Bueno, todos menos uno. Para darle el toque final, hace falta capturar a un Pokémon al que no me atrevo ni a buscar. Uno que solo aparece de noche. ¿Qué Pokémon? ¿De verdad quieres saberlo? ¿No te da miedo lo que pueda pasarte? ¡Ah, soy valiente! Hace falta un... De... De... Un du... Un du... ¡Ah! Un Duslops. Me entra en escalofrío solo de decir su nombre. Una vez mezclados los ingredientes, hay que aderezarlos con un pulso umbrío de Duslops. Esa es la receta para preparar la comida favorita de Basculegion. ¡Yo me encargo! ¡Me han comido! ¿Es que los de tu equipo no le teméis a nada? Vuestra valentía me resulta tan abrumadora que no puedo parar de temblar. El Pokémon innombrable suele deambular por la arboleda tétrica cuando se oculta el sol, cerca del lugar con forma de mano, o de los restos de unos naufragios. Consulta el mapa en caso de dudas. Tienen un solo ojo, así que no te preocupes, que los reconocerás enseguida. ¡Ay, madre! Me gusta este señor acojonado. Esas criaturas me dan tanto miedo que me ha informado muy bien acerca de qué sitios debo evitar para no toparme jamás con una de ellas. Todavía falta bastante para que caiga la noche y aparezca el Pokémon innombrable. ¿Quieres quedarte a esperar aquí? ¿Por qué no? Bueno. Pues bueno. Vale. Tenemos que capturar un Dusclops. Un Dusclops que supuestamente está por aquí. Por los restos en forma de mano. Vale, pues vámonos, ¿no? A ver, ¿qué hay ahí? Hay Poms. Igual debería... Voy a bajar, voy a bajar, porque... ¿Hay una distorsión espaciotemporal? Sí, creo que sí. Voy a bajar, porque no sé si por arriba estarán. Entonces, pues mira, paso bastante. Con vices. Ve, se escapó. Me da igual, creo que no me atacan. Los Mothim sí que me atacan. Y los Aipom no lo tengo muy claro, la verdad. A ver. Vamos a ir por aquí. Que además fue por donde me dijo la señora que se le había perdido el compañero, vamos. Así que, pues a ver si la encuentro y ya... Y de paso, pues hago esa secundaria. Un Drift Blim. Tío, hay mazo, ¿eh? Ojo, tío, se me escapan todos, ¿o qué? Es que seguro que estos son agresivos. ¿Y si me quedo aquí para siempre? Ojo, tío. Ojo, tío. Pues nada, tendrás que cobrar. Ya os digo que los que me obligan a enfrentarme a ellos me los voy a cargar sin miedo, porque... Si no, es que esto es un sin vivir, de verdad. Y yo no sé si... De verdad no sé si tengo a Drift Blim. Qué va, no lo tengo. Tío, se me escapan todos. Voy a tirarle una super, a ver. Vale, mira, capturé uno. Ok, ahí hay un... Ahí hay un almita. Pero no... Pero no... ¡Eh, eh, eh, eh! Hola, señor Malaleche, ¿qué tal? Qué susto me ha metido el hijo de su madre. Me cago en tu vida, ¿eh? Qué susto me ha dado. Vale, eso. Eh, ¿qué me ha visto? Sí, hay... Este Murkrow. Murkrow sí que lo tengo. Mátalos, Rey, mata. Jolín, tío. Cuando me empiecen a atacar así yo me pongo muy nerviosa, ¿eh? Vale, bueno. Decíamos que ese almita no puedo llegar. Voy a intentarlo. Pero yo creo que no me va a dejar llegar. Bueno, no cubre. Ah, igual sí que llego, mira. Sí que llego. Vale, ahí a lo lejos veo un... Un barco. Vale, y Erio me dijo que estaba cerca de los restos de un naufragio. Así que... Hola, Syduck. ¿Nos vamos a llevar bien? Sí, eh. Claro que sí, amigos. Amigos. Eso es un... Alfa, no. Son las patitas. Ojo, tío. Dos toques. Vale, capturado. Bueno, la distorsión al espacio temporal ya tú me entiendes. ¿Cuánto le pueden dar a la distorsión al espacio temporal? Eso no lo rompo. Eh, ¿dónde se supone que están los Dusclops? Porque yo no los veo. Hay un Duscul. ¿Quieres pillar? Pues adelante. Hay un Duscul, pero necesito Dusclops, ha dicho. A ver, ojito, eh. Vale, Duscul capturado. Y eso, necesito Dusclops. Ahí hay uno. El Drifloon tiene ganas de egresca. Vale, ahí veo un Dusclops. Uh, puede evolucionar. Espérate. Eh, un segundito. Que tenemos y agar de Boire, eh. Buena cosa tener agar de Boire. A ver, el Dusclops. Ah, capturado. Me largo. Me vuelvo. Me vuelvo pa' donde río. Bueno, ya sabéis. Eh, a ver, que yo quería enviarte al Growlithe para que te coma. Jolín. Ale. No me caben más cosas en el Zurrón. Mira, de verdad, qué asco de Zurrón. Se pasaron tres pueblos con... Se pasaron tres pueblos con lo de... Con lo de hacer que no te... Que no te... O sea, con el precio de lo de las expansiones del Zurrón, eh. Se pasaron pero mil doscientos pueblos. A ver cuántos respawn han hecho. Vale, ahí hay otro... Uf, un Golda Kalfa. Claro, es que creo que antes vine por otro camino. Pues... La verdad es que paso bastante de un Golda Kalfa, eh. Pero bueno. Y es que además... No sé si lo voy a poder evitar. Lo veo muy... Lo veo muy dispuesto a venir a comerme, la verdad. Yo solo quiero pasar, ¿vale, Golda? No tengo nada contra ti. No tengo nada contra ti, te lo prometo. Déjame pasar tranquilamente. ¿Vale? Eso es. Mira, está amaneciendo ya. Vale, corre. Corre, Lira, corre. Que me agobian, eh. Los Pokémon salvajes. Los Alpha me agobian un montón. ¡Un Togepi! ¡Un Togepi! Buah, pues ahora ya sí que no sé si ponerme a Togekiss o ponerme a Gar de Boire. Porque Togekiss es muy tocho. ¿Qué es eso? Dos Starabias haciendo almoñas. Maravilloso. Que sí, que cobráis. Que no os agobiéis. Pasa que... Pasa que... Uy, que me da el hipo. Pasa que, claro, Gar de Boire ya lo tengo. Y Togekiss, pues necesito piedras, necesito... Togekiss, necesito piedras, necesito amistad para Togetik, etc. Buf, me da un poco de pereza, la verdad. Igual me quedo a Gar de Boire y ya está. De todas maneras, yo creo que me quitaré... Creo que llevo un Starabio, un Staraptor o cualquier movida. El Staraptor. Yo creo que me quitaré el Staraptor y me pondré el Togekiss. Pues mira, por si acaso. Vale, a ver, la casa está ahí, ok. Vale, ya me he ubicado. Ya ves tú lo que me está importando a mí la distorsión espaciotemporal, juego. Tío, las Pokéballs estas de... De los voladores no hablen pa' nada, eh. No me ataques. Bueno, pues lárgate. ¡Ay, que te cojo, que te cojo, que te cojo! ¡Ay, que te pillo, que te pillo, que te pillo! ¿Me estás vacilando? Pues toma bolazo. ¡Coñe! Echale un poco de... ¡Ganas, lira! Vale. Hola, Erio, mira lo que te traigo. Te traigo un Duskloops. Espero no tener que llevarlo en el equipo, porque sería un rollo, la verdad. ¿Has encontrado algún Duskloops? Ya sabes a qué Pokémon me refiero. Ah, vale, mira, no me hace falta llevarlo, menos mal. Ahí lo tienes. Top a ti. ¿Has traído uno? No hace falta que me lo enseñes, eh. Te creo, de verdad, te creo. ¿Qué remedio? Si estás dispuesta a cruzar el mar a lomos de Basculeyion con tal de ir a la isla a escupe fuego, permíteme que te ayude en tu cometido. Normalmente le pediría a Nina que me echara una mano con el fuego, bueno, a sus Growlithe, para ser más exactos. Pero si quieres ganarte el respeto de mi señor, esta vez vas a tener que ayudarme tú, lira. Cuando te dé la señal, pídele a ese Pokémon cuyo nombre no quiero pronunciar que utilice pulso sombrío. ¿Vale? Venga, vale. Tres, dos, un... Lo siento, no puedo parar de temblar. Lo que me faltaba, sí. Venga, que tú puedes, serio. Que eres un hombre hecho y derecho, por favor. Creo que la cuenta atrás no ha sido buena idea. Me ha hecho ponerme más nervioso aún, si cabe. ¿Y si nos coordinamos para hacerlo a la vez? Ahora. Venga, usa pulso sombrío ahí. La comida favorita de Basculeyion está lista. Y huele que alimenta. Cebo Basculeyion, maravilloso. ¡Qué aroma! ¡Qué aspecto! Es una obra de arte en forma de cebo. Algo me dice que Basculeyion quedará encantado contigo. Pongamos rumbo a la playa Ginkgo a ver qué le parece. Ok. Venga, que nos da tiempo a ir a la playa Ginkgo. Sí, bueno, está un poquito lejos, pero... Bueno, yo creo que llegamos bien, ¿eh? Es que me gusta hacerlos un pelín largos, pero tampoco una cosa... Súper excesiva. Esperad un segundo. Ah, mira, está justo aquí. Pues voy a teletransportarme. Así, pues dejo cositas en el... En el baúl. ¡Uy, una piedra a fuego! ¡Oh, sí! No sé de dónde he sacado esta piedra a fuego, pero gracias, vida, por darme una piedra a fuego, porque ahora... ¿Qué haces? ¡Puedo tener a Arcanine! Esto ya es otra cosa. Vale. No sé por qué tenía una piedra a fuego, pero oye. No me pienso quejar de tenerla, ¿eh? Bueno, me he dejado esas gaitas. Quería los bonguris pochos, pero que en realidad no los uso, así que da igual. ¿Qué más? Descansamos un ratito y ahora nos vamos a... Venga, nos vamos a la playa Inco. Que esto está aquí mismo, ¿eh? Vale, voy a eliminar ya esto. Y nos vamos rápido, venga. A ver, Erio, ¿qué me cuenta usted? Ah, ah, Lira, te aguardaba. Donerio. Ah, Nina. Se supone que no deben vernos juntos. Están liadísimos, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Podemos confiar en Lira, no se preocupe. Además, Miss Growlithe y yo teníamos muchas ganas de ver al Gran Basculeion. Ya veo. En ese caso, déjeme que lo invoque. La cara de surprise es maravillosa, ¿eh? La verdad es que mola bastante Basculeion. ¿A qué estás esperando, Lira? Dale el cebo, deprisa. Toma, cebo, cebo, cebo. Has lanzado el cebo al agua. Ah. Gion, Gion. Muy bien. Oh, Gran Basculeion. Uf, qué peso acabo de quitarme de encima. Qué angustia. Estaba de los nervios pensando y si decide no venir, ¿qué voy a hacer? Adelante, Lira. Toca la flauta. Sigo diciendo que bien se podrían haber currado una melodía diferente para cada Pokémon. Que me van a venir todos a la vez. Aquí todas las monturas. Basculeion ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando porque es súper listo. Porque si no, pues no sé por qué lo va a reconocer. Pero vale. Mira, tabla linfa. La de agua. A lomos de Basculeion podrás recorrer la bahía silente sin ningún problema. Llegarás a la isla escupefuego en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo verás. Mi más sincera enhorabuena, Lira. Nina. ¿Recuerdas lo que te conté acerca de este Graulity y el anterior señor de esta zona? Pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día. No sé qué habría sido de mí de no ser por Donerio y el gran Basculeion. Desde entonces lo tengo en muy alta estima. Mi cariño por él es tanto que por desgracia me he convertido en el centro de todos los rumores. Lo último que quiero es causarle problemas de modo que procuro que nunca nos vean juntos en público. Lo que hice no fue para tanto. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar. No, hizo mucho más que salvarme. Su coraje me dio el valor para proteger a Graulity y negarme a convertirlo en señor en contra de su voluntad. Mejor lo dejamos para más tarde. ¡Qué monos son! ¡Por favor! ¡Oh! Que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar y me vara la jarana. Soy la hermana mayor y me llamo Jara. Son insoportables. Si buscas bronca te vas a ir de aquí bien servida. Pues pelea que veo, pelea en la que me enzarzo. Soy la hermana mediana y me llamo zarza. ¿Te pica? Pues te rascas. Pequeña pero matona. Siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga. Soy la hermana menor y me llamo Ortiga. ¡Las tres pedorras! Pronto no habrá ni un alma en la gélida región de Hisui que no haya oído hablar de nosotras. Somos el infame trío de hermanas forajidas. Las terribles tres malezas. Y ahora con tu permiso, Graulity se viene con nosotras. No permitiré que os llevéis a mi compañero. Si es una broma de mal gusto creo que ya hemos tenido suficiente con vuestro numerito de antes. ¿No creéis? Bien dicho. Dale su merecido, Gengar. ¡Cucú! ¡Ay, que se me llevan a los Graulis! Te llevo al que no era, pero bueno. ¡Gracias por el Graulit! Los pesados del Clan Diamante y el Clan Perla no nos dejáis ni vivir en paz. Si queremos seguir viviendo nuestras anchas en esta inmensa región no nos queda otra que conseguir Pokémon fuertes. No te preocupes por Graulit que lo vamos a entrenar a fondo. Le meteremos caña hasta que se convierta en un señor hecho y derecho. ¡De vuelta la guarida, chicas! Se le derriten hasta las ideas del calor que hace allí. Nadie en su sano juicio os haría seguirnos. ¡Ock! ¡Me han robado el Graulit! ¡No! ¡Devolvedme a Graulit! ¡Vamos, que me toca ir a rescatarlo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Lira? ¿Puede cundir el pánico? ¿O tienes algún plan? ¡Ya voy yo a rescatarlo! Es que, verás, resulta que mi compañero y yo nunca hemos combatido juntos, ni siquiera una vez. Tenemos que hacer algo, Lira. Ayúdame a recuperar a Graulit, por favor. Se trata de un Pokémon muy importante para mí. Una guarida caliente e inhóspita. Solo se me ocurre un lugar así en toda la costa Cobalto. ¿Crees que habrán huido a la isla Escupefuego? Con la ayuda de Basculeyón podrás cruzar el mar sin problema. Te agradecería mucho que ayudases a Nina. Yo... ¡Venga, dicho y hecho! Gracias, muchas gracias. Un millón de gracias. Descuida, nosotros también pondremos rumbo a la isla Escupefuego. Ni hablar, Nina. Es mejor que Graulit y usted nos esperen aquí, a salvo. Uf, tampoco es que a mí me apetezca mucho ir a una isla repleta de maleantes donde además caen rayos, la verdad. No, basta de excusas. Vamos, Lira, es nuestro deber. Por cierto, Basculeyón no solo es capaz de nadar, ¿eh? También se le dan de maravilla los saltos sobre el agua. Es capaz de saltar incluso estando en el aire. ¿Sorprendida? Pues aún hay más. Cuando esté subida en su lomo puedes lanzar objetos como si nada, porque el que nada es él. Es decir, que podrás usar esas Pokéballs vuestras para capturar a los Pokémon que veas en el agua. Es horrible lo de capturar a los Pokémon en el agua. ¿No es estupendo, Lira? ¿A quién pretendo engañar? Me tiemblan hasta las piernas. Necesito mentalizarme antes de ir. Adelántate, Lira. Nos vemos allí. ¡Ay, por Dios! Estoy rodeada de idiotas. Pues nada. Eh, vale. Ok. Pues gente, ¡un espontáneo! Vete conmigo. Eh, ¿por qué? Pues no, se fue el espontáneo. En fin, vamos a dejar por aquí el capítulo y el próximo día nos vamos a la isla Escupefuego con Baskuleyon y demás, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!